El Evangelio de San Juan capítulo 15 de los versículos 9 a 11 Estando en la última cena, Jesús dijo a sus discípulos Como mi Padre me ha amado, los he amado yo Permanezcan en ese amor que les tengo Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y así su alegría sea completa Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús Hermosísimo programa de vida nos brinda el Señor Permanecer en Él, permanecer en su servicio Por eso es tan útil el ofrecimiento del día, ¿verdad? Al levantarme, ofrecerle al Señor el día Señor, este nuevo día lo pongo en tus manos para servirte Para permanecer en ti, para hacer tu voluntad Es permanecer en el Señor El ofrecimiento constante, las jaculatorias Señor, yo te amo Sagrado corazón, en ti confío Señor, esta obra es para ti Señor, este trabajo lo hago en tu amor Señor, ayúdame con mis hijos Con mi esposa, con mi esposo Ayúdame a servir a los pobres Las pregarias, las jaculatorias Son realmente lazos que me van sosteniendo En permanecer en el Señor Por eso se dice que aquellos que no quieren seguir a Jesús Tienen un lema Non serviam Es decir, no serviré En cambio, los que quieren seguir al Señor Dicen serviam Palabra latina que significa serviré Los scouts todos los días tienen ese saludo Siempre listos para servir Serviré hoy y siempre Jesús, yo quiero servirte hoy y siempre Con mis pequeñas obras, tan pequeñas tú lo sabes Pero Señor, están llenas de amor a ti De amor a mis hermanos De amor a la vida De amor a tu santa voluntad Nos bendiga y guarde el Señor Omnipotente Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Amén